Una familia asiática que se ha trasladado a Nicaragua, ahora están a punto de inaugurar su primer restaurante, que lleva su apellido, Wen. Ubicado en la Plaza 101, es parte de los inversionistas chinos que ingresan al país por las buenas relaciones entre ambas naciones. Hace un año invitó a la hermana menor a que viniera a conocer a Nicaragua. Y pues vino, le gustó y entonces también lo invitó a la hermana, que es la mayor, a que trajera a ella y a toda su familia para montarse el restaurante. Y así mismo pues están invitando a más personas a que vengan a Nicaragua justamente porque hay ese atractivo de inversión que está pues en creciente ahorita. El chef es chino y ha preparado un menú de lo mejor de la comida asiática. Algunos de esos platillos no se sirven en ningún otro restaurante del país. Es que prueben de la manera más fiel lo que es la comida china. Muy aparte del chaomín, del arroz chino, de los guantanes o de los rollos de primavera. Queremos ofrecerles una variedad más amplia de lo que es la comida tradicional china. Han generado más de 50 empleos temporales con la apertura y 12 permanentes con el funcionamiento. La intención es abrir una cadena de restaurantes Weng en todo el país. Entonces se ve un gran futuro para inversiones tanto pequeñas, medianas como de grandes empresas. Y en este caso con el restaurante contando con una inversión de aproximadamente 150 mil dólares. Se tiene previsto también a futuro expandir en más puntos de la ciudad porque se ve ese atractivo de inversiones. Ven con buenos ojos la oferta del país para invertir, la seguridad y la facilidad para realizar el proceso de apertura. En resumidas palabras, bastante sencillo. Únicamente al principio hubo el conflicto de idioma, de que no hablaban nada de español. Entonces sí hubo un proceso de adaptación ahí. Ahorirán su puerta este viernes 2 de febrero e invitan a todos los amantes de la comida china a asistir desde las 10 de la mañana en la Plaza 101. Héctor Calero, TV Noticias. ¡Suscríbete al canal!